La reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información aprobada en noviembre por el Congreso de la Unión apuntala un andamiaje institucional sólido para que la sociedad pueda fiscalizar los actos de autoridad y el uso de los recursos públicos, afirmó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani. Cumplido el aval de 17 legislaturas estatales, requisito mínimo, la reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información aprobada en noviembre por el Congreso de la Unión está lista para que se tramite su promulgación y entrada en vigor. Así se apuntala un andamiaje institucional sólido para que la sociedad pueda fiscalizar los actos de autoridad y el uso de los recursos públicos, factor esencial de la gobernabilidad democrática y para atacar la corrupción, la discrecionalidad, la falta de rendición de cuentas, la impunidad y la ineficiencia que son endémicas en múltiples ámbitos de todos los órdenes de gobierno y poderes de la Unión. Gutiérrez Candiani destacó que con esta reforma el IFAI, como máximo órgano garante de ese derecho de los mexicanos, tendrá plena autonomía constitucional. Este es un gran paso en el esfuerzo institucional que México realiza desde que se publicó la Ley Federal de Transparencia, la cual dio origen al IFAI hace más de 11 años y que siguió con la reforma del 2007 al artículo sexto constitucional. El IFAI, como máximo órgano garante de este derecho de los mexicanos, tendrá plena autonomía constitucional, sin dependencia presupuestal o jurisdiccional, ante ninguna instancia superior y podrá exigir información de toda organización, persona física o moral que maneje recursos del erario. Precisó que esta reforma de capital de importancia mitigará los signos de opacidad que suelen presentarse eventualmente en algunos sindicatos y partidos políticos. Se incorporan obligaciones de rendición de cuentas a las que quedan sujetas diversas decisiones y actos de autoridad, y las entidades federativas tendrán que adecuar sus leyes a fin de tener órganos de transparencia competentes, para lo cual se homologan criterios y procedimientos. Esta era una demanda reiterada de la sociedad civil y del sector empresarial. Para Nuestra Visión Noticias informó Raúl Saneli.